Estoy a dos cuadras del canal. Pioneras. En la plaza de las pioneras. Muy bien, ahí Gaby les está mostrando. Acá de mañana suele patinar mucha gente. Lo que pasa es que con este calor, con este calor, habían dos patinadoras y se fueron. Se vencieron por el calor. Pero les voy a contar una cosa. Ustedes se pensarán que, ah, se durmió, vino a dos cuadras del canal y sale, no tiene ni una patinadora. Nadie, no. Pero no, ¿saben lo que me encontré? ¿Qué? Estaba de mañana así, esperando para salir al aire y me encuentro una chica con una guitarra cantando sola en la plaza esperando que venga gente a acercarse. Ya le voy a dar los muy buenos días. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Buenos días. ¿Cómo te llamas vos? Jimena Ferretti. Jimena, vos sos arte. Ya te escuché cantar. Cantás hermoso. ¿Te puedo denominar como artista callejera? Exactamente, artista callejera. Artista en sí. Una de las cosas que hago es callejera. ¿Y qué tipo de canciones cantás? Varios estilos musicales. Puedo ir desde un medio lódico hasta un lírico, una ópera. Puedo un tango, puedo hacer algo español, reggaetón, cumbia, esas cosas, no. Ese género no. Ese género no. Bueno, Lu, ese género que nos gusta a nosotras. Igual tenemos amplio repertorio. Igual. Nos gusta todo, claro. Escuchame una cosa. Hoy es el Día de los Enamorados. Nosotros en el piso tenemos algunos más limoncitos y otros, por ejemplo, a Jocas, que estaba medio reacio el tema de festejar el día. ¿Le podemos dedicar un tema a ver si se ablanda un poco? ¿Algo de los enamorados tenés? Bueno, sí. Yo lo que tengo es un popurrí. Ahí me echamos unas tres canciones ahí. Me encanta. ¿Sí? ¿Te parece? Bueno, te escuchamos en vivo para desayunos, entonces. Bárbaro. Vale aclarar que este repertorio, este popurrí, lo hice pensando en mi esposo Danilo. Ay, qué lindo. El hombre que yo amo tiene algo de anil. La sonrisa ancha, tierna la mirada. Tiene mil palabras de mil hombres juntos. Y es mi loco amante, sabio e inteligente. El hombre que yo amo no le temía nada. Pero cuando ama, lo estremece todo. Guerrero inalcanzable en busca de aventuras. Tiene manos fuertes, cálidas y puras. El hombre que yo amo sabe que lo amo. Me toma en sus brazos y lo olvido todo. Él es mi motivo, es mi propio sol. Él me da alegrías que nadie me dio. El hombre que yo amo sabe que lo amo. Me toma en sus brazos y lo toman sus brazos y lo olvido todo. El hombre que yo amo sabe que lo amo. Yo lo quiero loco, pero loco mío. Yo me da alegrías que lo amo. Yo lo quiero. Yo lo quiero. Yo lo quiero. continuar espiando tu llegada día y noche adivinando ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa ya me quedan muy pocos caminos y aunque pueda parecerte un desatino no quisiera yo morirme sin tener algo contigo y para otro estilo musical si a tu corazón yo llego igual todo siempre se por elegir no me escribas la pared solo quiero estar entre tu piel y hoy con lo que he sido puedo buscando tu querer no queda más que viento no queda más que viento y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor feliz amarentini tremendo la verdad buenísimo buenísimo los temas muchas gracias muchas gracias muchas gracias por darme esta oportunidad para cantar aquí y compartir esta música con todos y bueno feliz amarentini saludos a todos donde te pueden encontrar cantando me pueden encontrar en los ovnius y en alguna plaza o por ahí si que no puedo dejar un número como no dale 095621403 y cuando me contratan para algo en especial doy 10 temas a elección me encanta y si alguno quiere hacer un regalo de una serenata por el día de San Valentín pero escuchame mira estos temas que cantó Jimena las aman hoy y va y les dedica una serenata exactamente me encantó bueno bárbaro la verdad que un placer en este día del amor poder brindar lo que hago muchísimas gracias muchas gracias tremendo una genia Jimena con este tema con estos temas Jimena Ferretti un relojito me despido por un rato fue muy bueno un relojito eso